no 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 te cajas sin peter pan la casa la casa se fue la casa bueno jugó el segundo estamos en serio de nuevo estamos con mi skin navideña bueno me tuve este de la europa es a mi skin mejoró ojo un juego bueno estaba gata su patrol con una vaca troll Ojo, ojo ¿La podemos matar a la arquita troll? Ojo, ojo Bueno, estamos en serial de vuelta Y le pegué Y bueno, acordamos que hoy Íbamos a ir a la mina a buscar la pija azul Y como lo dijimos en el capítulo anterior Y me he fijado en los cofres Tengo 21 de arena O sea que vamos a agarrar más arena Para terminarlo, quitarle el piso de arriba Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa Y vamos a pasarnos a primera persona Y ya venimos compañeros Ojo, ojo Bueno chicos, ya venimos Y bueno, eh, bueno Posteriormente, bueno En el capítulo anterior Bueno, esto me fijé Tenía acá un poco de esto Y bueno, y vamos a meterlo aquí Ahí estaría Para que me pueda dar Eh, eh, ¿cómo está el sistema? Eh, eh Ahí quiero usar el nombre que está Pero bueno, en el capítulo anterior También hicimos esto Y bueno compañeros Eh, recordemos que íbamos a cambiar Por esponjas En este capítulo Y bueno, iba a intercambiar diamantes Por esponjas Que también no me vendría mal Ir a buscar diamantes Compañeros Por si, bueno A ver Bueno, vamos a ir a dibujar Eh, déjame acordar Si tengo la pila azul Eh, vamos a llevarnos agua Y vamos a dejar el almohaduro Por si me muero No, en este cofre no lo vamos a dejar Vamos a dejar en este No, en este tampoco En este Eh, en este mejor Bueno, eh, bueno Vamos a poner esto ahí Así más de lo mismo Y bueno Bueno Eh O sea Esto creo que tengo la dificultad baja Así que bueno No lo voy a llevar al máximo Tampoco Compañeros Y bueno También acordamos que hoy Vamos a hacer el portal al nerd Y que sea tranquilo Que hoy vamos a tener un episodio Full time Compañeros Y bueno Eh, bueno Déjenme ir una pequeña pausa Y déjenme pasar Todo esto a los cofres Así que ya venimos Bueno, chicos Ya venimos Y bueno Entonces aproveché de esto Y bueno Y me puse Eh Storebox Para poder Ver y con el X-Ray Y todo esto compañero Porque Bueno Así vemos Donde tenemos Todos los que entrenar Y todo esto compañero Sí Bueno A ver Bueno Vamos para aquí A ver Si venimos por acá Wow O sea Esto dijimos Que vamos a hacer Un listado O algo así Y bueno Ocupáis dos En Primero me falta La nuda De cuero Todo eso de cuero Para Los Caballos Y creería que Iríamos bajando Así Pues sería Lo mejor Para hacer Y dirás Para que bajar Si no vuelvo Ya verás Compañeros A ver Bueno Bajamos así Es para Para poner agua Y Es para poder Poner agua Allá arriba Y bueno Pero bueno Luego me di cuenta Que ya tenía Todo esto Así que esto Lo vamos a gastar Ahí Y bueno Esto vendría Así Así Ponemos esto así Porque no me gusta Tener basura En la mano Bueno Bueno Ahí estaríamos Pero bueno Bueno A ver Bueno A ver Que tenemos Por aquí cerca Hoy no me vendría Bien para las manzanas De noche Para ir a matar Al dragón Y bueno Primero más que nada Me falta el derpel Que haremos Un capítulo De eso No sé Cuando haremos Un capítulo De exploración Y todo eso Bueno A ver si me sobra Tiempo Creo que lo habíamos Hoy Y vamos a hacer Un poco de exploración A ver Que podemos Llegar a obtener Algo de valor Bueno Venimos por acá Y acá A ver Bueno A ver De oro Estamos cerca Y ajá Y vamos a ir Por el oro Bueno A ver Bajaremos por aquí Hubo Oh Oh Bueno Agarremos El que me vendría Súper Bien Compañero Para posteriormente Ir a buscar Al dragón Y un poquito De diamantes Para intercambiarlos Por Eh Como se llama Por esponjas Para poder ir sacando El agua Y hacer el portal Al lever Bajo En nuestra casa Bueno A ver A ver Voy a ir Eh Dedicarlos A ver Bueno A ver A ver ¿Dónde tendríamos? Vamos a Uh Diamantes secas Diamantes secas Que no se vocaliza Compañeros A veces Pero bueno Agarremos Esto así Y esto ahí Y esto estaría Ahí Vamos O sea Este diamante Está El que Real es Tengo con el ojo Que me pica un montón Pero bueno Bueno Vamos a Bueno Tenemos mucho La pila Selecierta Y bueno Y posteriormente Podríamos ir A Buscar La pila Unipo Me voy a buscar Abajo Que está Debajo El diamante Y vuelo Compañeros A ver Eh Bueno Dejemos acá A todo Nitro Bueno O sea Disculpan Si no estarán Viendo Nada Es que Bueno Hay Discusión De la torta A ver Que puedan Ver Y bueno Y estaría Aquí El diamante Así Que Daríamos Más Rápido Y Posteriormente Intercambiaríamos Más Rápido Para poder conseguir La esponja Pero bueno La pila Si tenemos Ahí abajo Y no vamos A hacer tanto Perdidos Hoy Y vamos A ir Buscando A ver Después De Peter Por la Grava Esta Bueno También Están Estuviendo Un gameplay De GTA DC City Y de Andro Y Obviamente Y bueno Lo Subiré Y espero Que les guste Y todo Eso Ya saben A mentir Y bueno También El avión Ese A extreme Landings Y está Super épico Ese título Como ya Si bueno Eso también Lo estaré Trayendo Al canal Oh fuck Shit Donde estoy También fui Tonto Perdido No haber traído En torcha Pero la podemos Sacar Del Tollbox Bueno Ya sé Que A más de uno No le guste Pero bueno Necesito En torcha Y total En casa Tenemos Mucho Carón Total Pero no es de preocuparnos Pero bueno A ver Estamos en la capa Menos Cien O sea What Si sigo Me veo Dextrofobia Y bueno Ya me entienden Así que Con el jam Subiríamos Subiríamos Sería Más Que me llame La atención Me tienta A ver A ver Si la Si la tentación No Uh 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 Mejor Me voy Bueno Lo enviamos Por aquí Hasta Ahí Vendríamos A Arbeto Era Árbolos De Arbeto Y Mina Darcida Diamantes Esto fue En el capítulo Arterior Eliminamos Arbeto Y mina Y vamos a la mina Y bueno A ver ¿Dónde estamos? Ah Acá estamos Ya me recordé Y bueno También me encantaría También agarrar Mucho Iron Uh Menudo Uh Bueno O sea Mira ahí Una pedida Posa Hasta poder Sacar Esta Maldita De la Venida Pues Si la Hace Pestón Y Ya Venimos Bueno Chiquito Que te Atrás Y bueno De paso Aprovecho Para acomodarme En la Sicha Compañero Bueno Estoy acostado Que si ya Pero que Dicen Abuelo El Díaz Bueno A ver Pues Vendríamos Acá Y agarraríamos Todo esto Ahí Estaríamos Porque También Tenemos que Hacer El Pum Pum Me Caí O sea Eso Para trollear Eh Aunque no me crean Sirve A ver Bueno Mejor Ahí estaría A ver Esto sirve para trollear Mira O sea Como tú te puedes dar cuenta De esto Bueno Mira O sea A ver No sé Si podré saltar Pero bueno A ver Me fijaré Aquí Y podré Lograr A ver Saltar Guau Ahí está Es bueno O sea Si yo para trollear Compaquí Yo esperaba Que esto Mmm Voy a estar examinando Después Me llamó la atención Yo para trollear Pero bueno A ver A ver Bueno A ver Chao Chao Diamantes No hay quien me pare Ahora Bueno Vamos por aquí Y bueno Pondré Un buen antorcho Aquí Y Seguirá De molex Y Nos pondremos A agarrar Todo Esto Ojo Bueno A ver Bueno También Tenemos que Bueno Ya como le dije Tenemos que intercambiar Todo eso Tenemos que intercambiar Diamantes Por esponjas Para poder hacer La casa Bajo el agua Bueno Casa Bueno Pasado el agua Podría ser Todavía No estoy Están Empezar Pensándose Eso Pero bueno Trece Diamantes Catorce Bueno A ver Tanto hay más cerca No hay nada Cerca por el momento Así que Bueno A ver O sea Ojalá hay más Pero A ver Examinemos bien Porque hay veces Que se me pasa A mí A ver Cerca de diamantes Así que Bueno Iríamos Hacia La lina Ahí estaría Bueno A ver Bueno 10 minutos Esta grabación Bueno O sea Vendemos acá Y me gustaría Poder encontrar Más diamantes Compañeros Y bueno Para irme Satisfecho Casa O la pila Solo También Si se podría Dar La oportunidad Que ahí Veo Mucho Oro Y no Dudo Diamantes De olla Ahí voy Con el de ¡Uah! Me cago En la troleada Me la volví a comer Compañeros Así que Bueno A ver Bueno Si es tonto Podido Si es tonto Podido Bueno A ver A ver Que amantes Salían ahí Ahí ¡Uh! En cantidad O sea Ahí Bueno Disculpe Si no estarán viendo nada Es que estoy En pura mira Y A ver Venimos para acá Agarraremos Lairon Que me vendría bien Ahí no Siempre me viene bien Para poder Hacer el El faro Primero tenemos que matar Al Wither Que eso lo mataría Obviamente Es la caquita Para mí Porque me tengo Si puedo mostrarla De noche Y eso Pero bueno A ver ¿Dónde era que estaba El diamante En cantidad? A ver Allá abajo Bueno Vamos a ir para allá Ahí Estaríamos Alineados ¿O no? Ahora sí A ver Aquí Ahora O sea Esto es tierra O graba O sea Graba Pero bueno Bajaríamos Por aquí Rapidotti Rapidotti Ahí Ahí Aquí Pondría Una Torcha Luego Agarraríamos Esto O sea Estoy en la altura Ya le confirmo Esperen que no sé En qué altura estoy Estoy en la capa 7 En la 8 Estoy en la capa 8 Pero bueno Allá hay más diamantes Que me gustaría Ir a por él Pero si ahí Graba en mi camino No sé si podré llegar Rápido Pero bueno O sea Vamos a grabar Maldita O sea Por aquí Lo pusieron En el micrach Quiero saber Me molesta un montón A ver O sea Con el pico Estoy rompiendo encima O sea Bueno Vamos Bueno Sí O sea Bueno O sea Vamos a tardar Mil años Así que Un carajo Al estilo Es Mike Jackson Yo Mucho Bueno A ver Me enviamos Para acá Ese diamante Este es más cerca Que tengo Después me iré a por ese Pero bueno Bueno Pongo en torta Para que se le haga pesado Y bueno Como hay eso Esto Más que nada Lo podéis hacer Fuera cámara Pero es porque La gente me dice Ah Tú apareciste Con un stack entero De Diamantes Y eso O sea Bueno Un stack entero Nunca tuve Pero bueno A ver O sea Ahí vamos a ir Claro Con Con más de 30 diamantes O sea Lo tenemos claro Y bueno Y bueno Vamos para acá Y iríamos a todo Mitro Así Me iríamos para acá Subiríamos ahí O sea Me iríamos para acá Bueno Bueno Pensé que había El agua Abajo mío O sea Te asustas un montón Cuando piensas que hay El agua Abajo de todo Y bueno O sea 33 diamantes O sea Allá tenemos más Y bueno Seguimos de largo O vamos por aquel No Por aquel Bueno A ver Bueno Vamos a hacer Bueno Te gracias a Dios Tenemos un pico De diamantes Y bueno Así que vamos Súper rápido Compañeros Y bueno Así que Bueno Si me hace No me mueres A mí Porque Tenemos un pico De diamantes Y vamos Súper rápido Compañeros Y bueno A ver Malitos Camiones Que pasan por aquí Bueno A ver A ver Veníamos Bajaríamos Por acá Así Ahí No pedíamos Y acá Tendríamos Diamante O sea Está súper épico Compañeros Y bueno O sea O sea Si el Tolbox Hubiera llegado Donde estaría Así que bueno Y bueno Jamás Jamás Estaría Donde estaría Sin nutrir El Tolbox Y bueno Y menos Más Que me lo entale En su momento Compañeros Y bueno Bueno Creo que ya es Demasiado Ya por hoy Que diría Ya Bueno ¿Cuánto tenemos De la pila Soli? 22 No está bien Vamos a irnos Para la casa A casa Y ahí estaríamos Y bueno Llegamos con unos cracks A casa Y bueno O sea Te cagas En el pinche Carbón Compañeros Porque o sea Nunca se termina De procesar Y Dios mío Te cagas En el calor Mil años A veces Pero bueno O sea ¿Nos falta El carbón En serio? O sea Whatafox O sea Está muy Mirad Está full diamante Y nos falta carbón Pero bueno Vamos a hacerlo Así Mejor Ahí estaría Y vamos a Graftearnos Una pala de diamante A ver Si tendríamos Para graftearnos Una palita De diamante Y vamos a ir A O sea Vamos a poner Todo esto En los cofres O sea Está súper Uy Bueno No digo nada mejor Porque se arregló Este bus Que tardan Muchos Mil años En agarrar Cosas del cofre Pero bueno A ver O sea Bueno O sea Vamos No Que pausa Que pausa Bueno A ver Vendríamos Para acá La pila azul Y vamos a cantar En breve Nuestra armadura Y bueno Y vamos a tener Que intercambiar Diamantes Por Como esto Se llama Por esponjas Para poder hacer La casa Bajo tierra Pero bueno A ver Bueno El portal al negro O Casa Tierra No sé Como quieran Que sea Pero bueno Vamos a necesitar Posteriormente Mucho Pero mucho Eh Arena Para poder hacer La casa Ua Bueno A ver ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué sector? Yo empiezo por aquí Ahí voy A tu bonito Compaño Ahí voy O sea Bueno Te pones Te pones Te agarra La arena No hay quien Te paga A veces Me llamo El arenero Bueno Eh Bueno Eso lo tengo Que cargar Con Comida Y todo eso Compañeros Pero Y bueno A ver Digamos así Ahí estaríamos Tenemos que agarrar Todo Esto Vamos O sea O sea Esto es para hacer La pinche casa Que está bajo El agua Y bueno Compañeros O sea Me gustaría Que tener Un Algo que agarre Automáticamente Esto solo O sea Me gustaría Poner TNT Y empezar Que agarre Solo También me gustaría Hacer una Aplanada Directo En el ambiente Porque esto Bueno Me gusta Tener Esta montaña Enfrente De mi casa Así que Bueno Posteriormente También Me pude A quitar Esto Ahí estaría Bueno O sea Está Mejor así Así que Bueno A ver Bueno Digamos así Porque tampoco No me quiero Liar mil años O sea Tenemos una casa En la playa Bueno Plata Por decirlo así Pero no es Plata Pero bueno Igual sirve A ver O sea Me gustaría Dejar Super play No está todo En mi casa Y bueno A ver Esto Es un pinche Bueno Esto es Mierda Empieza a sonar El teléfono O sea Que pinche Alarma Esa Bueno O sea Bueno Vamos A ir Una pinche Pausa Hasta que se calle El pinche Teléfono Bueno Y después Yo me pondría A gritar Esto Así no se le haga El video En la edición Me irá más rápido Así que Pasé una pequeña Pausa Y ya Venimos Oh Oh Bueno Chicos Ya volvimos Y miren Lo que estuvo Estuvo sacando Estuvo sacando Todo el pasto Que estaba acá arriba Y miren Están Los buques de tierra Que tengo En el inventario O sea Y miren La pala Que recién la crafté Miren como está Ya está a punto De morir De morir De morir La pala Pero bueno O sea La pala Fue muy noble Y bueno Y bueno Me dios Gracias Todos los tags De tierra Que tengo El alimentario Y bueno Bueno A ver Vamos a guardar Esto en los cofres Decimos Y una pequeña pausa Y ya Venimos Y bueno Chicos Estamos en la isla Traficante Y acá Vamos a negociar Todo Bueno Bueno A ver Bueno Yo Yo quiero Solo dos Esponjas Y por dos Diamantes Bueno O sea Vamos a poner Todo esto acá Y vamos a ir Negociando mejor Bueno Dos Diamantes Por dos Esponjas Listo Y el resto Ocho TNT Ah Me pasé Ahí estaría Y vamos a dejar Todo esto Así Y dirán ¿Ahora vuelvo para aquí? ¿Quiere la TNT? Bueno Vamos a hacer La casa Kabum Kabum Bueno O bueno Les mostraré Bueno Más que nada Bueno Les enseñaré Bueno Este Este video Será Verán algo Que nunca vieron En ninguna otra serie Sullivan Sí señores Sí Bueno En este video Aprenderán Cómo funcionan Las esponjas Y bueno Y todo eso Bueno Ya saben que Bueno Les mostraré todo hoy Bueno Para el que no lo sepan Les mostraré todo hoy Porque Esto yo lo descubrí Hace mil años Y bueno A ver Bueno 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 Vendríamos para acá Bueno El horno Se está Haciendo eso Pero bueno Bueno Primero que nada Podríamos esto así Para explotar una TNT Tenemos que medir bien El lugar Algo así vendría a ser Tenemos que meterlo bien Adentro Para acabar Cabo 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 O sea Este que lo hace Peter Pan Pero bueno Ahí pondrías otra ahí Acá pondrías Una que abajo Por acá Para que detone bien O sea Tiene que estar medio cerca Las TNT Para que puedan hacer Las cadenas Y bueno Y todo eso Que explota Sin cadenas Pero bueno A ver Acá Creo que alcanzaría Una TNT Si no me equivocaría Ahí Ahí sería Otra Acá vendría a ser Que debería Aquí mismo Dime que lo estoy midiendo bien Ahí vendría esto ahí Y luego vendría esto ahí Acá No Acá mejor No Aquí Ahí Porque tiene que estar cerca Las TNT Y otra acá Y otra acá Y Luego Otra aquí Te paras aquí arriba Te pones en tercera persona Y haces esto Miren Miren Se viene La muerte más fail de todas Otra vez Bueno Te pones en tercera persona Y levanta esto Sacas captura de pantalla Listo Y ahora A ver Ahora Hace esto así Y te vas Te vas Te vas Te corres Te paras En plan película Y miras A ver que No 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 Cuando se ve Te perdí No 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 Te cajas La casa La casa Se pones Fue la casa Bueno No No Bueno Vamos a usar el objetivo Rápidamente Creativo Ahí estaría Y vamos a poner todo esto Ahí Vamos Vamos Que no se pone Que no se pone Dios mío Cuando se es tonto perdido Se es tonto perdido Y se quema la casa Se quema la casa Compañeros No No Compañeros No 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 La casa se quema La casa se quema No O sea Cuando se es tonto perdido Se es tonto perdido Bueno Y las teneras de tener Nos curataron bien Bueno Te cagas en Peter Para mil años Pero bueno Igual La manera No me convencía Así como se deja Que se queme la casa La D La D De arcilla No me entera Bueno A ver O sea Los mecanismos funcionan Encima Bueno A ver Bueno Vamos a ir a Una pequeña pausa Y bueno Veré lo que hago Ya venimos Bueno Chicos Ya volvimos Y reconstruí Toda la casa De nuevo Como un tonto Perdido Pero bueno Compañeros Queda tal cual Como estaba Antes Bien Si la reconstruí Solita Y bueno Vamos a ir Lo que acordamos Y bueno Mejor el machero Lo Lo Activamos Esto Nos explotó Bien la TNT Y Uh 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 No 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 A ver Listo Y ahora Me faltaría Poner más TNT Por acá Para que sea De todo Y todo Pero bueno Bueno Dicho y esto Bueno Vamos a llevarlo Hasta los 30 minutos Este video Y bueno y bueno, necesito craftear escaleras rápido, esto lo guardamos aquí y vamos a craftear escaleras, tengo aquí palitos, si tengo palos y bueno, vamos a craftear esto, lo hacemos así, ahí estaría bueno, tenemos que craftear más palos todavía, bueno, a ver, vamos a hacer los palos a ver, haríamos esto así, y ahí estaría, ahora vendríamos acá 45, y bueno haríamos esto así, y bueno y pondríamos una aquí y se fue el agua, que bueno, que rápido, era súper eficiente y bueno, luego vendríamos, haríamos esto así haríamos esto así, 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 hasta aquí arriba y aquí pondríamos una trampita y bueno bueno, luego nos tenemos que ir al negro y poner, lo que gustan por aquí y por allá y bueno, no me gustó, no me gustó, esto tampoco, esto tampoco y esto acá tampoco, luego esto diríamos así, allá, 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 allá dije, allá dije y allá esto, allá eso, y luego pondríamos esto acá y me voy a buscar antorchas, bueno vamos a ir a buscar antorchas, y bueno, esto lo dejo por acá, para que no me distorde, y luego lo saco Donde puse las antorchas Antorchas Donde puse O sea, no tengo antorchas, no me jodas O sea, no tengo antorchas O sea, que pelo Bueno Reservo un pequeño morir Y acá agarraríamos la antorcha Bueno A ver Bueno, bajaríamos Y pondríamos antorchas por todos lados Y bueno, compañeros Ahí pondríamos No, pondríamos aquí Mientras tanto, ahí O sea, eso es lo malo De cuando puedo, es que Se pone en pausa solo el hobby La verdad que me molesta un montón, pero bueno O sea Uff Ahí estaría Podríamos todo ahí y ahí estaría Bueno, eso es por el momento Pero bueno, bajaríamos un poquito más Y haríamos Eh A ver Haríamos Esto así Esto así Esto así 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 No me equivoco Ahí estaría A ver Bueno, o sea Quiero que yo O sea A mí me gustaría que sea Una hiper mega archi Mega casa Mía Y que sea la más envidia de todos Minecraft Algo así Y luego tendría que salir Una de casa Explorante para arriba Y posteriormente Eso lo haremos E iremos haciendo la construcción Ya En el siguiente episodio Bueno O sea Vendríamos por aquí Y ahí está No Eso casi lo rompo Ahí está Mojaríamos por acá A ver Ahí sería Bueno O sea Necesito que no se da el otro pico ya Porque este está a punto de romperse Pero falta un montón todavía Pero Es para ir anticipando ya la muerte De este pico Pero bueno A ver Uff 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 Tenemos nuestro problema Luego yo invertiré Todo esto Al revés Así que bueno Lo haré fuera de cámara A ver Lo subiría así Y ahí O lo dejamos así Sería más para lo pro O lo dejamos así mejor Ya que se puede subir Lo dejamos así Pero bueno Acá habíamos el portal al Nether Eso lo quitaríamos Con uno de piedra O sea Siempre hay algo que molesta En el juego Ahí estaría Hacemos esto así Y ya estaría Mejor hacer así Así ya me evito de romper Todo esto Pero bueno Uff Bueno A ver Dejaríamos Uno de Dejaríamos O sea Bueno Podríamos esto aquí Esto Acá abajo Y Haríamos eso Y luego Esperaríamos que se cocine Y pondríamos 30 minutos Ya de grabación Lo llevamos a los 35 Y luego lo dejamos por ahí Fini quitado Pondríamos esto acá Ahí estaría Y vamos Ahí iríamos Y vamos A agarrar esto Ahora Ahora lo puse Acá está Y esto Fue con cuidado Ya Podríamos que Que me pase lo mismo De antes A ver Bajaríamos Por acá Y ya estaría O sea Esto está súper épico Este mapa Compañeros Y bueno Lo quiero terminar Lo quiero dejar Por fin Quitado ya A ver Esto así Esto es A Pondríamos esto así Pondríamos esto así Pondríamos esto acá así A ver No es simétrico No Pues lo hacemos O sea simétrico Ahí estaríamos A ver Pues lo pondríamos ahí Ni necesario Era Buscar la piedra Pero bueno Uno Dos Tres Cuatro Sobran dos A ver Dime que funciona El portal al nether Y en el siguiente episodio No vamos a ir al nether Y dime Nos vamos a darle En el siguiente episodio Compañeros O sea Se viene O sea Bueno O sea Esto va todo Para twitter El compañero Si bueno No quiero tocar Más el mechero Por el momento A ver Bueno compañeros Espero que les haya gustado El video Ya saben Bueno Esto Disculpen por lo Fake Que sucedió Pero bueno compañeros Es inevitable Que me pase esto A mí Pero si no huele Siempre va a ser Lo mismo A mí Pero bueno Pondríamos aquí A ver No No tengo carbón En el próximo episodio Si iremos por carbón Y al nether También Y bueno Espero que les haya gustado El video Bueno compañeros Ya saben que Si un mechero Quema la casa Rompan todo lo que es posible Y tiren agua Por eso les recomiendo Y bueno No me voy a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau chau Me trae 5 likes No 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 ¿Se acercó? Oh Sí Lo escuché Lo escuché O sea Entonces cuando Cuenta Tampoco Eso Bueno Nos vemos En el próximo video Chau 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 Vamos Chuuu Chupi chupi Ok no Chau chau A ver Chau